Y que ni vas a ver que eras mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales De mi mente no sales Lírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Lírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito En una pared Tu nombre junto al mío Ahora pienso y digo Si ya no hay más motivo Y las canciones que te hago son porque te pienso Si tuviera dimensión este amor sería inmenso Te amo desde que empezamos, se da el comienzo No es que sea tóxico, soy un poquito intenso Somos un clásico como la 40 y Kendo Vos sos mi inspiración, sos lo más puro que tengo Vos solo recuerdos en los renglones de lo que estoy escribiendo Y te estoy diciendo Ahora vos decime, si esto se corto sigue El que quiera con vos Que se ajuste los botines Que yo no te escribo rimas Yo te escribo lo que mi corazón pide Si se fue mami ¿Quién iba a saber que era mi mujer? Pero mami me dejaste tan solo Hoy te pienso cada día que enrolo y dibujo en una pared Tus iniciales de mi mente no sale Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Mírate más en la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Y que ni vas a ver que era mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Hoy te pienso cada día que enrolo Hoy dibujo en una pared Tus iniciales de mi mente no sales